saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a compilar FreeCAD en GNU GNU Linux y bueno yo voy a compilar aquí la versión de desarrollo 0.22 y la última revisión la que acaban de subir bueno el momento de estar haciendo este vídeo tiene poco tiempo de haberla subido tienen poco tiempo de haberla subido sin embargo aquí los pasos que vamos a dar vale para cualquier versión entonces vamos a vámonos primero a la wiki entonces visitamos este enlace aquí esta receta está bien buena allí es difícil que algo nos salga mal si seguimos los pasos de acá aquí podemos hacer la revisión en esta parte de acá pero nos interesa en primera instancia descargarnos los archivos fuentes y para ello aquí por lo menos hay dos maneras con el comando git si no está instalado lo instalan y luego lo utilizan para descargar lo que lo que está en el repositorio a un archivo que se llama FreeCAD Source ok a esta parte de acá otra alternativa a esta que es justo lo que voy a utilizar es descargarme un archivo .tar.gz ok yo quiero compilar la versión de desarrollo como les dije en la última revisión y por eso me voy a me voy para acá y aquí fíjense esto es lo que ustedes tal vez conozcan esta página pero bueno nos vamos aquí a este enlace y descargamos entonces el botón de la derecha guardar enlace como guardar enlace como y ya yo he creado una carpeta que la llamé para compilar esto lo guardamos acá ok ya lo hizo y ahora nos vamos a a una consola y vamos a desempaquetar el contenido de ese artigo empaquetado en un archivo que se va a llamar FreeCAD Source ok vamos a hacerlo ok aquí estamos la carpeta vamos a revisar que este el archivo menos alh aquí tenemos entonces como yo quiero compilar desempaquetar es en FreeCAD Source primero tenemos que crear un mecalir el director que lo tenemos si le damos acá ahí está y ahora vamos a desempaquetar entonces hacemos tar menos XTF el nombre de esto de acá menos C mayúscula el nombre del directorio ok y allí lo tenemos está entonces ls menos alh con que listamos bueno en esta en esta carpeta está todo esto que está acá lo que vimos por allá ahora vamos otra vez a la wiki de la instalación para ver qué más tenemos que hacer ok ya pasamos esta parte y ahora aquí dependiendo de la distribución que tengamos bueno expandimos la documentación pues yo estoy usando Debian y entonces venimos para acá le damos aquí y hay que instalar la dependencia entonces una que tenemos que instalarla bueno no que debemos instalar si alguien decidió instalar como se llama de los repositorios de nuestra distribución bueno hay que hacer esto sin embargo esto normalmente no está al día y podemos optar por descargarnos la fuente como como recién hicimos y entonces tenemos que tener en nuestro sistema estos paquetes por estos paquetes por acá entonces aquí se van primero aquí describen que es cada cosa no los paquetes que están llamando boost entonces hay que instalarlo nos pueden darle apt install esto que hasta cada uno otro 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 y lo mismo por acá y seguimos por aquí fíjense que son unos cuantos programas archivos que hay que instalar pero y fíjense que aquí también todo esto se hace de uno por uno o que yo creo que es lo más conveniente le damos acá sudo apete apete install y le damos esto que está acá y esto lo copiamos en la consola que estamos usando y con eso instalamos todo lo que tenemos todo lo que nos ha nombrado por acá mucho más cómodo copiamos pegamos y instalamos ok yo no voy a hacer esto porque esto ya yo lo hice yo estoy compilando nuevamente porque quiero quiero ver que trae la última revisión está bien entonces bueno una vez que hemos instalado las dependencias vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer este paso de acá entonces que es para qué es esta parte de que está acá allí si recuerdan yo acabo de descargar y desempaquetar en freecatsource está bien lo que estaba en el .tar.gz en la misma carpeta que llamé para compilar voy a crear otro directorio si y me voy a meter a ese directorio vamos a hacer eso ok aquí creo fíjense que aquí está freecatsource y voy a colocar crear freecatsbuild entonces y tal como me está diciendo la receta me cambio a freecatsbuild ls menos alh aquí no hay nada está bien vamos a ver qué más nos dice la receta ahora después de esto ya que creamos esto y nos cambiamos le vamos a dar cmake ok este cmake tal cual punto punto estando aquí dentro va a utilizar la información que está en punto punto source y una vez que haga esto le damos make está bien bueno esto se tarda su tiempito vámonos para la para la consola ok aquí estamos y le damos aquí cmake source yo voy a hacer una cosa yo le voy a dar aquí voy a mostrar un momento lo que está haciendo esto pero después le voy a dar una pausa hasta que termine porque esto es muy largo entonces cmake y le damos acá y le damos acá y ahí empieza está bien aquí vamos a vamos a pausar esto y cuando termine esto dentro de aproximadamente una hora volvemos bueno aquí una pequeña una pequeña desinformación esta primera etapa es más o menos rápida aquí no se tardó sino como no sé 15 segundos pero aquí me dice ahora que corra cmake build esto que está acá para construir aplicar entonces le damos acá y ahora sí tenemos que empezar fíjense que va por ha hecho varios pasitos y va por 0% esto si tarda su tiempito así que vamos a esperar a que eso termine y después le muestro el programa ya ejecutándose así que bueno una pausa y nos vemos al momento bueno ya terminó la esta parte de la compilación al 100% según esta parte esto duró una hora y 18 minutos aproximadamente vamos al make vamos a otra vez a la receta a la receta y ahora tenemos que darle esta parte make esta parte de acá también vamos a hacer y esto debería ser muy rápido listo ya tenemos el archivo compilado ahora hay que probarlo bueno vamos a ejecutarlo nos vamos a la carpeta bim y aquí están los ejecutables y vamos a ejecutar este punto raya fricat y vamos a verlo ok aquí vemos que la versión de desarrollo la 022 y vamos a colocar aquí donde dice acerca y este es el archivo que se acaba de compilar bueno esos son los pasos como ven es algo directo lo único que bueno hay que esperar a que el proceso se ejecute pero no es no es complicado así que bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado ya saben la invitación a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y cualquier comentario que hagan será bien recibido entonces eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego